Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita un poquito de azúcar Un poquito de azúcar y pica pica Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Sigue las aventuras musicales de Pica Pica con sus tres DVDs El patio de mi casa Las canciones y juegos de toda la vida Bailando Bailando Viaja a una feria popular y no pares de bailar Inglis Pit English Diviértete aprendiendo inglés en este divertido colegio Yo quiero aprender Inglis Pit English Yo quiero saber Inglis Pit English Inglis Pit English Quiero estudiar